Hola, ¿qué tal amigos, compañeros de Mexicana de Aviación, seguidores de Alas Cortadas? Pues aquí saludándolos, estamos en los mostradores de Aeroméxico. Ahora con el COVID, ahora en el confinamiento, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Y todas aquellas personas que trabajan en Aeroméxico, en las líneas aéreas, en los aeropuertos, ahora sí que también se tienen que cuidar y ahora sí que va directamente a esos trabajadores. Necesitamos ser responsables, ¿sí? Y este es directamente un mensaje a todos esos compañeros que están trabajando en los aviones. Hay que ser responsables. Yo creo que la responsabilidad, la primera responsabilidad es una responsabilidad de uno mismo y luego con los demás. Y a esto voy porque, pues, estamos viendo en las redes sociales, estamos viendo que hay mucho temor. Ahora sí que hay muchísimos comentarios, sobre todo el hecho de, primeramente, de que Aeroméxico no se está portando muy bien con sus pasajeros. Están cancelando boletos, ¿sí? Están cancelando rutas, no están reembolsando. De hecho, ya hay un hashtag que es Aeroméxico roba. Hashtag Aeroméxico roba. Y por el otro lado, pues, este, acabamos de escuchar un video, ¿sí? En donde ya se están manifestando de que encontraron, de que supieron, se supo de una sobrecargo que se subió al vuelo ya infectada de COVID. Ahora sí que, ¿cómo es posible que se permita esto? Nosotros, como en videos pasados, hemos, o sea, supimos, supimos de que los trabajadores dieron tiempo, dieron su sueldo y, pues, están rotando, ¿verdad? Están rotando. Ustedes escuchan que siempre digo verdad entre lo que hablo, pues, es que siempre digo la verdad. Entonces, estamos sabiendo que, pues, entre las noticias que ponen, y de hecho lo voy a compartir pantalla, si uno en el Google pone, por coronavirus, ponemos simplemente COVID Aeroméxico sobrecargo en Madrid y nos van a salir todas estas noticias desde el 18 de marzo del 2020. Entonces, este, vamos a escoger, a ver, vamos a escoger la segunda. De hecho, no tiene aquí, no le veo la fecha, pero es muy grave. ¿Cómo es posible que dejan subir a una tripulante? ¿Cómo fue que pasó, que pasó los filtros de seguridad? Y esto lo están comentando muchísimo en redes sociales. No, esta no es la nota. Voy a regresarme. Pero se está mencionando muchísimo la nota que dice sobrecargo es que esto ya pasó, es de milenio, la que encontramos es de milenio, dice sobrecargo de Aeroméxico reducen jornada laboral y de pernocta por coronavirus. Esto es la reducción, la reducción de horas de pernocta. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación acordó que algunos trabajadores estarán en tierra por dos meses sin salario ni prestaciones, que es lo que ya habíamos nosotros también dicho. en los próximos seis meses. Entonces, luego están mencionando que esta tripulante sala de prensa de Aeroméxico, a ver, vamos a ver, primero de julio del 2019, no, estamos en el 2020, sobrecargos cierran filas en apoyo a la aviación, Aeroméxico suspende boletos sujetos a disponibilidad, que es lo que acabamos de decir, Aeroméxico descansará el 50% de sus sobrecargos, Aeroméxico dejará en tierra a 360 sobrecargos, pero no, no pasa esto que les estoy diciendo, dice, conferencias, las verdades fuertes del financiamiento, vuelos llenos a Madrid en Dreamliner de Aeroméxico, a ver, vamos a ver si es esta, vuelos llenos a Madrid en Dreamliner de Aeroméxico con la mitad de la tripulación y atención que deja mucho que desear, confidencias, las verdades fuertes del financiamiento de Aeroméxico, al parecer Aeroméxico sí tiene un plan para buscar fuentes de financiamiento como publicamos en Forbes México este viernes, pero quizá no sean las que uno estaría bien, pues, este, esto, esto es por lo de las finanzas de Aeroméxico que ya dijimos que sí, efectivamente tiene dinero. pero lo que estamos buscando es lo del COVID para que vean que no todo lo que se dice en las redes o lo que dice Aeroméxico en las redes es cierto, se están pasando de lanza con los tripulantes, ya hasta aparecen los empleados de Coppel. A ver, vamos a ver, yo quiero encontrar el que dice de la sobrecargo, estas son las medidas preventivas que tomamos, a ver si es cierto, vamos a ver, reducen jornada, Aeroméxico, a ver. Hola, espero que se encuentren muy bien, les saluda Jorge. Hola, yo soy Edgardo, soy parte de la parada de Aeroméxico. Para Grupo Aeroméxico, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es primero. Hoy, les queremos contar sobre las medidas que aplicamos en nuestros vuelos que operan desde las zonas de riesgo derivadas del brote de COVID-19 o coronaví. en aeropuertos que zonas consideradas de alto riesgo estamos realizando descarga de temperatura. No quiero que me censuren el video, pero aquí están pasando cómo desinfectan todo. Y, este, ahí están mostrando cómo desinfectan todo, pero queremos mostrar que efectivamente hace unos días hubo una sobrecargo que bajaron, que bajaron de vuelo y luego la mandaron de regreso en otro avión. de hecho, el que está ahí hablando, este, trabajaba, si no me equivoco, trabajaba en mexicana, en la base de mantenimiento de mexicana. bien, sí, 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 es él, sí, es él, esta persona, estoy segura, Jorge Jacome. Este señor trabajaba en Mexicana. Vamos a agrandarlo más. Sí, efectivamente, trabajaba en Mexicana. Es empleado de Mexicana de Aviación. Bien, pues le dieron trabajo también aquí en Aeroméxico al señor. Ahora, pues vamos. Aquí está la nota. Aeroméxico cancela vuelo. Bien, Aeroméxico cancela vuelo de Madrid a México por asistencia de vuelo con síntomas de COVID-19. Más o menos, dice, la aerolínea reportó que al detectar a una integrante de la tripulación con síntomas de coronavirus, se determinó cancelar el vuelo. La aerolínea mexicana Aeroméxico decidió cancelar un vuelo procedente de la ciudad de Madrid en España y que tenía como destino México, luego de que se detectó que un asistente de vuelo de la tripulación presentaba síntomas de COVID. A ver, si estos tripulantes se están quedando nada más unas cuantas horas, seguramente la sobrecargo, la integrante, ella ya tenía síntomas de COVID desde el día anterior. Este, si bien es cierto que el doctor López-Gatell nos ha dicho que no a todas las personas les da calentura, pero te puede dar dolor de garganta y si te da dolor de garganta, pues no te subes al avión. Entonces, ¿cómo es que no la detectaron antes de salir, ya llegando a Madrid? Pues ahora resulta que la integrante de la tripulación está enferma. Entonces, pues está muy raro aquí la cosa, dice, de acuerdo con lo informado por la empresa, en un volentín al que tuvo acceso SDP Noticias, la cancelación del vuelo se dio durante la noche de ayer miércoles 22 en Madrid. Y luego dice, el reporte refiere que la determinación de que el vuelo no se llevará a cabo, se dio al momento en el que un miembro de la tripulación indicó que presentaba síntomas relacionados con el coronavirus. Bueno, ahora sí que yo les puedo decir como tripulante que si sientes síntomas, que si te sientes mal, pues no vas al vuelo, definitivo. No vas al vuelo y te quedas en tu casa por tu seguridad, ahora por seguridad de todos. Entonces, dicen que se puede dudar de los termómetros, de los termómetros ahí en el aeropuerto, de los termómetros del filtro o ahí en las propias oficinas de Aeroméxico. Entonces, es muy grave porque si los sobrecargos, los pilotos, los tripulantes no tienen responsabilidad moral, aquí es responsabilidad moral, pues imagínense. Pero también hay que destacar el hecho de que están rotando, están rotando, están rotando sus horas, sus vuelos, y pues seguramente hay personas que necesitan el dinero, necesitan el dinero y por eso, pues aunque sea que se haya ido a volar y rápidamente regresa, tal vez esa fue su pensar, pero ahora sí que hay que ser responsables, sobre todo, pues la empresa de cómo es posible que parece ser que los tripulantes o la tripulante la regresaron al día siguiente o a las horas siguientes. No la dejaron allá en Madrid, todo por el hecho de no pagarle la cuarentena o el tiempo que a fuerza se tiene que quedar allá en Madrid y la regresan enferma. Eso es lo que se está comentando y pues es grave, es grave la cosa. A mí me gustaría ver un poco más de información en los medios y pues es obvio, Aeroméxico no va a querer que digan esto, ¿verdad? Y no va a querer que salga a la luz. Entonces, fíjense, si no, si la empresa no cuida a sus trabajadores, pues no va a cuidar a los pasajeros, ¿verdad? Tal parece que estamos hablando como lo que sucedió con COPE. Y bueno, pues entonces hagan sus comentarios, vamos a hacer viral este video, ayúdenme para que los youtuberos lo saquen, que saquen algo de Aeroméxico y si ustedes comparten esta información, este video, le dan me gusta, ayudan, ayudan a que se nos resuelva el caso mexicana de aviación, que se nos haga justicia a los trabajadores y en este caso también a los trabajadores de Aeroméxico que la verdad la están pasando dura y ahora pues hasta allá están enfermos de coronavirus. ¿Cómo ven, eh? Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Un beso. Hasta luego.